Hola, soy Juan Vidal y esto es Camino de Febrero, Febrero de 2020. Bueno, me lo he tenido que pensar porque como estamos ya a día 12, pues estaba un poco con la duda. Sé que este mes viene con retraso, pero bueno, tiene su explicación y su lógica. O sea, el día 2 de marzo, bueno, vengo súper contento. El día 2 de marzo me operaron ya por tercera vez y parece que ya hemos terminado. Iba a grabarlo, digo, voy a grabarlo el día 1 o el día 2 por la mañana, pero recuerdo que cuando me operaron la primera vez, lo grabé el mismo día de la operación, a primera hora de la mañana, y como fue todo tan mal, dije, Juan, no. O sea, lo grabar luego y ya, en fin, ya mejor, por si acaso, por lo que tenga que ser. Pero lo dicho, vengo súper contento porque parece que ya está todo en su sitio, va todo bien. Yo sigo igual, o sea, yo ahora mismo estoy como Monchito. Morenín, que has traído carrozadas y cosas de mi edad también, año nuevo, vida nueva. Me han dejado aquí en la silla, ahora cuando me quieren ir de la silla tendré que avisar para que me lleven a donde sea, pero sí, o sea, bien, va todo ya bien por fin y parece ya que es ya, que ya hemos terminado con esto y ya por fin, aún me queda un tiempo de recuperación y tal, pero podré pasar página. Entonces, ¿qué contaros este mes? ¿Qué contaros este mes? Bueno, ¿de qué podemos hablar? A ver si lo adivináis. Pues del coronavirus de los cojones, ¿no? Que está hasta en la sopa. Pues sí, sí, es una putada, es una putada a nivel mundial, vamos a llamar, a nivel de salud y a nivel bursátil a mí me parece que ha sido la excusa que necesitaban para que se liara parda y ahora lógicamente lo van a dejar caer. Yo esto ya durante un tiempo estuve dudando si esto iba a ser una corrección o ya se iba a liar gordísima. Ahora tengo claro que se va a liar gordísima. Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. Pero entre eso, entre que tengo ya un montón de sistemas dándome señales de entrar a corto y que, bueno, que yo creo que era la gotita que faltaba para que ya se terminara de liar y lo van a dejar caer, que es lo importante, pues, bueno, mirad, en condiciones normales, yo esto se lo digo a mis alumnos, cuando esto pasa en la inversión a largo plazo, champán y rosas o champán y fresas. No saco el champán porque ha muerto mucha gente y la que va a morir y es una putada. Pero, bueno, esto es la inversión. Esto es la inversión. Estos son los mercados. Subidas, bajadas. Es lo que hay. ¿De acuerdo? Es lo que hay. Entonces, mirad, pues ya que estamos hablando de bolsa, pues, bueno, vamos a continuar hablando de bolsa. Trading en el mes de febrero. Bien. Si os digo la verdad es que no sé ni cuánto gané. No porque haya sido un disparate lo que haya ganado, no. Sino porque como tuve un par de swings y demás, pues, y luego retiré dinero a mitad de mes, en fin, un poco raro todo. Pero, bueno, no sé si habían sido 3 o 4 mil dólares. No lo sé, la verdad. No me he parado ni a mirarlo. Y porque, lo dicho, o sea, yo me operé el día 2, pero he estado... Estoy descansando. Aunque parezca mentira. A ver, estoy descansando a medias porque estoy leyendo un montón. Ahora hablaremos de lecturas. Estoy picoteando con el day trading, aunque tampoco mucho. Porque es que, además, se me ha fastidiado el ordenador. Con lo cual estoy ahora mismo que no puedo intervenir en los mercados. Por eso están cayendo, porque no está la mano fuerte. Y, bueno, pero lo dicho, trading, pues eso, no estuvo mal el mes pasado. La metodología aristócrata. Con la nueva hornada de alumnos ya empezamos a invertir. Ya son inversores. Ya son inversores de largo plazo. Y luego, ¿qué más? Bueno, en Chewbacca vamos perdiendo hasta la camisa. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay. Son los mercados. Aún queda mucho año por delante. Queda muchísimo año por delante. Lo que pasa es que tela como vamos, ¿eh? O sea, vamos fatal. Todo esto lo voy a publicar en el blog. Porque, de hecho, estoy ya... Estoy escribiendo para el blog. Es que no lo he publicado, lógicamente, porque estoy en ello. Pero estoy ya escribiendo el primer artículo desde verano. Bueno, tócate los... Eso, desde verano. Y llevo ya... A ver, lo tengo por aquí. Si es que cuando me pongo, me pongo. Llevo ya casi 3.000 palabras. Ya aún me queda, ¿eh? Aún me queda. A ver si para la semana que viene, un par de semanas, lo publico. Un artículo muy chulo, muy interesante. Ya lo veréis. ¿Y de qué os estaba hablando? ¿De inversiones? Pues sí, lo he dicho. Ya está. Tengo poco más que contar. El sistema de índices que utilizo de largo plazo me dio señal de salida. Salí. Y gracias, porque me he librado de una buena. Y... Y ya está. Yo creo que ya, yo creo que no me dejo nada, ¿no? No, no. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más he hecho? Claro, es que como he descansado tanto... Bueno, el curso de aristócratas ya lo ha acabado. Por fin ya lo ha acabado y ya tengo la mente a 3.000 por hora. Tengo la mente a 3.000 por hora por muchas razones. Pero ya... Bueno, mentira. Me falta un vídeo que me di cuenta sobre la marcha que me faltaba. Pero bueno, es un vídeo. El curso tiene... Pues que tendrá 70. 70, 70 y tantos vídeos. O sea que un vídeo... Vamos, estoy esperando a recuperar los colores de cara normal. Porque no se me veis la cara rara. Sí, es que uno de los medicamentos que me he estado tomando en el posoperatorio pues me ha dado alergia. Y me ha dejado la cara como un mapa. Pese a ello estoy grabando. Porque sé que si estáis aquí no es por lo guapo que soy. O sí. O sí, también puede ser. Pero entiendo que es más por lo que os cuento. Pero estoy esperando a que se me bajen un poco los coloretes estos. Que si me veis hace 3 días flipáis. Y ya grabar ese vídeo que queda. Me lo quito de en medio. Ya a partir del lunes. Porque estoy de vacaciones hasta el lunes. Esto ya lo dije. Y ya está. Y todo ha acabado. Y la verdad es que mirándolo ahora con perspectiva. Creo que ha quedado un curso muy chulo. Y también por lo que me están comentando los alumnos. Que la verdad es que me llega feedback sin pedirlo. Porque lo voy a pedir lógicamente un poco más adelante. Pero me están llegando ya cosas sin pedirlas. Y la verdad es que súper contento por lo que me está llegando. Igual hay alguno que se caga en mi madre. No me lo está diciendo. Pero bueno, yo solo agradezco que no me lo diga. Si me lo quiere decir, pues oye. Tampoco pasa nada. Es normal. Alguno tiene que haber. Pero la verdad es que muy contento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Mirad, lecturas. Bueno, he estado leyendo un montón estos días. Claro, todo el día en la cama. Pues, bueno, me he montado un Lego. Que si me seguís en Instagram, lo habréis visto y me habréis oído cantar. Soy un gran cantautor. Y he estado leyendo mucho. Y mirad, ahora me estoy leyendo esto. Que es una mierda. Pero así de... Claro, os lo digo. Los 7 secretos para invertir como Warren Buffett. Que lo ha escrito... Ya no me acuerdo quién es. ¿La mujer? Es que no sé si es la mujer o la nuera, se dice. No lo sé. De verdad. O sea, una mierda libro. Intenta ser un poco un padre rico, padre pobre. Pero con Warren Buffett. Y con una introducción muy básica al value. Pero muy, muy nada. O sea, muy de primero de eso. Ahora es eso. Yo en mi época era primero de EGB y tal. Ahora es primero de eso. Lo sé porque como tengo hijas pequeñas, pues me estoy modernizando al nuevo sistema. Y nada. Me queda nada. Me lo acabaré y pasaré palabra. Pero me he leído dos joyas. Dos joyas. La primera, esta. Genial. O sea, un libro buenísimo. Y mirad que el libro tiene pinta cutre. De hecho, es que yo lo tenía pues como medio año largo por casa. Y es el típico libro que ya lo leeré, ya lo leeré, ya lo leeré. Me lo leí en una tarde. Buenísimo. Pero buenísimo. Lo tengo por aquí encima porque estoy trabajando sobre él. Y luego este libro también. El efecto compuesto. Bueno, este está en inglés y este también está en inglés. No están en castellano ninguno de los dos. Que es otro libro brutal. Mirad, es el típico libro este de mejora tu vida, gana más dinero, consigue tus metas, tal cual. Lo de siempre. Lo que ocurre es que, bueno, un poco más allá, si vas un poco más allá de lo que es el título, el subtítulo y tal, es un libro que te habla de hábitos, que es un tema que a mí me encanta. Un libro que te habla de rutinas, de metas. Son temas que a mí particularmente me gustan mucho. Y me ha hecho un clic en la cabeza el libro que la verdad que hacía tiempo que no se me ponía el cerebro tan patas arriba. Vamos a decirlo así. Y me ha cambiado un montón de historias que yo tenía en mi cabeza que ya veremos cómo acaba esto. Ya veremos cómo acaba esto porque ahora mismo tengo muchas ideas. No dejan de ser eso, ideas. Pero ya veremos. La verdad es que el libro, mirándolo fríamente, tampoco es que tenga nada de particular. Es decir, repite cosas que he leído en muchos otros libros. De hecho, no hace más que citar a Jim Rohn, del cual me he leído prácticamente todo. No hace más que citar a Brian Tracy, del cual me he leído prácticamente todo. Pero no sé si es por el momento en el que me ha cogido. Que me ha cogido ya con el tema aristócrata zanjado y con ganas de poner en marcha más cosas. Y me ha hecho un clic en la cabeza que lo he dicho. Ya veremos cómo acaba. Ahora mismo no hay nada concreto. Son solo ideas que me van yendo y viniendo. Pero creo que les voy a dar forma. Y qué más. Bueno, yo he leído más cosas. Pero bueno, así también sin mucha pena ni gloria. Tengo estos dos libros aquí encima porque estoy trabajando con ellos. Y luego lo que me estoy leyendo es un mojón. A ver, que yo me había traído cosas apuntadas por aquí para contaros. Es que os lo he contado todo. Bueno, sí, eso. Que estoy retomando el tema del blog. Que espero ya cogerlo... Tampoco... No vamos a hacer una arrancada de caballo y parada de burro, que se suele decir. No. Un articulito al mes. Un articulito al mes. Pero oye, que esté bien. Que aporte. Ya os digo, en este llevo casi 3.000 palabras. Ya me quedan unas cuantas. Y luego, por último, quería pediros una cosa. Quería pediros una cosa. Mirad, estoy preparando un tema sobre inversión inmobiliaria. Lo he comentado ya en Instagram. Y bueno, en Instagram me he preguntado si tenéis alguna duda. Por ver si lo puedo encajar en lo que estoy haciendo. Y es que suena todo con un poco de misterio total. Si os lo cuento. Si ya ves tú. Estoy creando como un mini curso de inversión inmobiliaria. Pero, o sea, muy mini. Y no desde el punto de vista experto en inversión inmobiliaria. No. No. O sea, lo que yo hago. Lo que yo hago. Cómo yo lo hago. Y qué metodología sigo. Y cuál es mi objetivo. Y cuál no. No es de inversión inmobiliaria. Igual te explico. Para comprar y vender. Que para comprar y alquilar. No. Te voy a explicar lo que yo hago. Lógicamente una serie de conceptos generales. Para que, en fin. Hablemos el mismo idioma. Y de rentabilidad. Y de objetivos y tal. Pero no va a ser nada a nivel... No sé. Curso de mil pavos. Vamos a entenderlo así. No. De hecho, va a ser una cosa muy barata. Y ya está. O sea, a precio de libro. Un curso a precio de libro caro. Vamos a dejarlo ahí. Y sin ánimo de vender nada luego. Porque realmente yo tampoco tengo más que aportar. En un primer momento me planteé escribir un libro sobre inversión inmobiliaria. Pero no me apetece. No me apetece. De verdad. O sea, no me apetece porque me tengo que documentar un montón. Porque tengo que escribirlo en un tono más académico. Y no me apetece. ¿De acuerdo? Esto va a ser más los que ya me conocéis un poco en mi estilo. ¿De acuerdo? Práctico. Yendo al grano y explicando mi punto de vista. Que no deja de ser el mío. Y que difiere completamente de todo lo que hay por ahí. Que estoy viendo últimamente. Pero bueno. Ya os digo. Es mi punto de vista. Ni mejor ni peor. El mío. El mío. Y que además es de verdad. Y ahí lo dejo. Yo ya he soltado el dardo. Y ahí lo dejo. Es de verdad en el sentido de que yo lo pongo en práctica. Y me he ido. Y me he ido. Bueno. Y lo dicho. Es eso. Un curso pequeñito. Pero la particularidad que tiene. Es que no va a estar disponible para todo el mundo. ¿De acuerdo? No va a ser un curso que tenga ahí en abierto. No. Va a tener una situación de venta muy concreta. Muy concreta. Ya la iréis viendo. Y bueno. Lo que os pedía era ayuda. Es decir. Yo tengo ya el guión de lo que quiero contar. Pero bueno. A ver si tenéis alguna duda. Y eso. Mira. Me llega un telegram. Voy a quitar el sonido. Y a ver si puedo encajarla dentro de lo que es la estructura del libro. O incluso. Oye. Al final hacer un listado de preguntas y respuestas con todo lo que me mandéis. Y lo incluyo. Ya veremos. Ya veremos cómo lo hago. Y ya está. Yo creo que ya os he contado todo. Si me queréis plantear alguna duda de inversión inmobiliaria aquí. Y yo ya me lo anoto. Y veo a ver cómo lo puedo encajar en el libro. Libro. Es que va a ser mixto. Va a ser medio libro. Medio vídeo. Ya. Una cosa un poco rara. Y ya os digo. De perfil bajo. En cuanto a precio. Y. Poco más. Poco más que contaros. La verdad. Poco más que contaros que os pueda contar. Porque sí que tengo más cosas. Pero no las voy a contar. De momento. Aún. He quedado un poco. Y. Nada más. Es que claro. Como. Esta última. Més y medio. No sé si me estoy dejando algo. Yo creo que no. Yo creo que no. Así que nada chicos. Lo dicho. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto llevamos hoy. Bien. 16 minutos. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Está. Está bien la cosa. Vale. Pues nada chicos. Yo me despido. Cualquier cosa. Como siempre. Pues ya sabéis. Por aquí abajo. Me dejáis los comentarios. Las dudas. Las preguntas. Me mandáis un beso. Me insultáis. Lo que os parezca. Y. Y nada. Y nos vemos el mes que viene. Que no tardaremos tanto en vernos. Sed buenos. Espero que estéis todos bien. De verdad. De salud. Y en fin. Toda la mierda esta del coronavirus. Y nada. Espero veros pues ya casi en dos o tres semanas. Venga. Hasta el mes que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.